Seguidores del Sol de Hermosillo nos encontramos afuera de las instalaciones de la Procuraduría donde los padres acaban de llegar, los manifestantes, los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos han llegado a la Procuraduría en esta manifestación pacífica la cual se exige justicia para todos estos 49 niños los cuales perdieron su vida todo esto debido pues a la impunidad de las autoridades pueden observar las banderas azules y rosas se dejan ver a lo largo del Boulevard Vildózola una enorme cantidad de personas se encuentran manifestantes en estos momentos se cumple una década del trágico incidente el cual pues dejó marcado marcada toda la población de Hermosillo este hecho lamentable en el cual pues 49 niños perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC como pueden ver pues es una enorme cantidad de personas las que se sumaron a esta manifestación les repito igual busca justicia para las familias para las vidas que se perdieron en este trágico incidente para el sol de Hermosillo seguimos informando